hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es chantal del canal chantal art hoy vamos a ver realmente algo un poquito relajante para agotar el estrés como siempre les digo que esto nos funciona súper 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 bien así que espero que disfruten el vídeo y como ya saben en estos vídeos no hablo mucho sino que dejo que ustedes entren en el proceso de la mandala que lo disfruten y que se relajen que es lo que realmente quiero con este vídeo así que cuento con su apoyo cuento con su like con su suscripción con su comentario con todo lo que pueda disfrútenlo y nos vemos en una próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias.